Es el lado derecho. Así se pone. Y el otro lado va a ser el lado izquierdo. Es como si el paciente estuviera frente a ustedes. ¿Ok? Alguna vez, alguna vez van a poner y van a ponerlo el personal que ha realizado la radiografía o lejos, porque viene por default en los equipos. Pero eso es muy rara vez. La mayoría siempre pone la marca, señal o nombre a este lado y explica que es el lado derecho. ¿Ok? Nunca se evita. Puede ser una radiografía que esté de frente o que esté, sea una proyección lateral. Igual, la marca, señal o nombre siempre va a ir a este lado. Sea que mire a la placa, por ejemplo, o sea que dé la espalda a la placa, siempre va a ser este el lado derecho. ¿Ok? Siempre. Es fácil, ¿no? Así está. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Entonces, esto que ven acá ustedes son los otros métodos de imagen con los que contamos para analizar cabeza y cuello. Obviamente, nosotros nos vamos a basar siempre en la radiografía porque es la base. Y vamos a hablar hoy día un poquito de tomografía. Entonces, en la solicitud, cuando ustedes hagan una solicitud de radiografía, siempre tienen que poner un diagnóstico presuntivo. Es la base para realizar cualquier tipo de estudio, ¿no? Porque cuando mandas interconsulta a cualquier médico, pues este va a decir siempre, ¿por qué me estás mandando esta interconsulta? Y es lo mismo, pues, en imagen. No se debe siempre de poner un diagnóstico probable para que el que informe la radiografía te pueda colaborar más. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones básicas que tenemos en cráneo? Lo que es cráneo-cráneo es dos proyecciones básicas, antero-posterior y lateral. Estas dos proyecciones básicas que son las principales que vamos a aprender el día de hoy. Les había comentado que tenemos dos más, que es la de Town y la de Hirsch, la Town ahí que sirve para posa posterior y la de Hirsch para ver la base de cráneo. Sin embargo, estas dos proyecciones de Mario y la Jose, si ustedes están en la facultad, preguntan ahí a ver a los estudiantes de tecnología médica, de radiología, les dicen, ¿conocen la proyección de Town? Y no, están en bolas porque ya nadie usa estas dos proyecciones. ¿Ok? En senos paranasales vamos a aprender dos proyecciones, caduel y baters, macizo facial, baters, y huesos propios de nariz, baters y perfilogranal. Fíjense ustedes, todo lo que es cara, hay una proyección que se repite, baters y batars. De todo lo que es cara, se repite la proyección de baters, que es un estándar para la cara cara. Ya. Ahora sí, ya me desactivaron. Muy bien, entonces, no se olviden, cráneo, ántero, posterior y lateral. Entonces, aquí está nuestra proyección, ántero, posterior y lateral. Aquí están las dos proyecciones que van a ustedes solicitar. No se olviden, este lado derecho, siempre el lado derecho. ¿Cómo analizamos una radiografía? Yendo siempre de afuera hacia adentro. Todas las radiografías vamos a analizarlas de afuera hacia adentro. Primero, tejidos blandos, todo lo que es el cuero cabelludo. Luego, la forma del cráneo, la relación cráneo-cara, la mineralización del hueso como tal, si se ven las tablas, las suturas que a veces se puede ver, a otras veces no, calcificaciones sean fisiológicas o patológicas, la silla turca es importante, impresiones vasculares, las huellas digitiformes y todo lo que corresponde a la cara y otras variantes anatómicas que se van a poder distinguir. Tantas variantes anatómicas no existen, eso es lo bueno en esta parte. Ahora, como ustedes, como médicos, como futuros médicos en la radiografía, bueno, en la solicitud, tienen que poner así, radiografía AP y lateral de cráneo. ¿Sí? Y el personal técnico licenciado en radiología va a sacar dos proyecciones, que son la anteroposterior y la lateral, que es lo que vamos a aprender ahora. Aquí tenemos un esquema anatómico de un cráneo como tal, que ustedes ya han visto en anatomía, y aquí está la proyección anteroposterior de cráneo, radiografía como tal, y qué es lo que ustedes tienen que visualizar en esta radiografía. Aquí está como chanchullo para ustedes, para cuando vengan este tipo de plaquillas. Y ahora, veamos de afuera hacia adentro, que hemos dicho, partes planas, partes óseas, ahora el cráneo como tal, vamos a ver las suturas, más o menos a ese nivel va a estar la sutura coronal o frontoparietal, atrás va a estar la sutura lamidoidea, y al centro la sutura sacital o interparietal. Y ahí mismo podemos distinguir los huesos, todo esto va a ser el hueso frontal, ven, todo. El hueso parietal va a estar a uno de los lados, de izquierdo o derecho, y hacia atrás el hueso occipital. Y más o menos esa es la distribución de los huesos de la bóveda de cráneo. Si nosotros tuviéramos una lesión ahí, una fractura a este nivel, difícilmente podríamos decir, esto es de hueso frontal o de hueso parietal, porque como ven, los dos huesos están sobrepuestos, entonces es muy difícil. Para eso nos sirve la placa lateral. Luego tenemos las órbitas, aquí tenemos las órbitas jóvenes, izquierda, derecha, y aquí hay unas manchas radiopacas, es parte de los huesos petrosos. Y hacia los costados, acá tenemos los o las celdillas mastoidinas. Entre los ojos, acá en la parte central, entre las órbitas, van a estar los senos paranasales, eso es el seno frontal, es el seno etmoidal, ¿ya? Y hacia abajo, pues obviamente tenemos que reconocer la mandíbula, con su rama ascendente, o su rama horizontal. Ahora, en la proyección de cráneo, ahí está, lateral de cráneo como tal, ¿sí? Nosotros podemos visualizar, igual que en la imagen anatómica, vean, ahí está una proyección de cráneo, por un corte sagital, ahí está nuestra radiografía, y todo lo que tenemos que reconocer en la radiografía, lo básico que tenemos que ir reconociendo, ven, ahí está la sutura coronal, la tabla interna, externa, etcétera. Entonces, en lo que corresponde a la proyección lateral, tenemos tres, en la parte de bases de cráneo, tenemos tres partes, la anterior, la media, y la posterior. La media y la posterior son las importantes, porque en la media se encuentra la silla turca, y hacia la región posterior, se encuentra la fosa posterior, que está delimitado, con lo que contiene, el tronco encefálico, y el cerebelo, ¿no? Entonces, las tres fosas medias, que son importantes conocerlas. Entonces, en la placa lateral, ya podemos ver, ustedes pueden ver las partes blandas, la tabla externa, el diplo, y la tabla interna, ven, cómo se ve, y cómo, tan exquisitamente, es el bien idéntico. Luego tenemos que reconocer las suturas, ahí está la sutura coronal, la sutura landoidea, ¿no? Dónde se encuentran, entonces, podemos decir que ese es el hueso frontal, el parital, y atrás el oxíquetal. Y debajo del parital, va a estar el temporal, no se olviden, ¿sí? Los cinco, los cuatro grupos de huesos. Y, hacia adelante, tenemos los senos, para los senos frontal, ¿no? Porque está en el hueso frontal, obviamente, el seno es moidal, porque está en el hueso es moides, y hacia atrás, el seno es fenoidal, porque está en el hueso es fenoides. Hacia abajo, el seno maxilar, ¿no? Porque está en el maxilar superior, y abajo, la mandífila, ¿no? Rama, horizontal, y el rama ascendente. El ángulo de la mandíbula, y hacia arriba, hemos dicho, la silla turca, importantísima. Luego, tenemos acá, ustedes pueden ver acá, estos, estos, estos surcos, vean estas imágenes radiolúcidas, ¿ven? Y acá, esas son las ramas de la arteria meningia media. Aquí ustedes pueden ver unas manchas radiolúcidas, ¿no? Negras, ¿ven? No tan delimitadas, ¿ven? Ahí está, más negrito. Esas son los, las huellas digitiformes, producidas por las circunvoluciones, ¿ok? Lo normal que tenemos que ver. Calcificaciones, todo esto es fisiológico, todas estas calcificaciones son fisiológicas, ¿dónde van a estar? Más o menos en la línea media. La cristalina, la hipófisis, el ligamento petroquinodeo, la epífisis, la venula, los plexos proideos, y hacia arriba, la hoz del cerebro, que se va a ver así, calcificada. Todo lo que no está a ese nivel, es una calcificación patológica, porque, ponte que veas aquí una calcificación, una radiopacidad, eso es patológico. Las calcificaciones fisiológicas se encuentran a este nivel, y la verdad es que es bien raro verlas en rayos X. Se ven mucho en tomografía, pero en rayos X ya cuesta verlas, porque todo es hueso, si todo es hueso adentro de una calcificación, yo no llamo mucho la atención en la proyección. ¿Ok? Luego, existen muchísimas proyecciones en cráneo. Hay como, creo, 20 proyecciones, si no me equivoco más. Y de estas, las más importantes son tone y hirtz. Tone para ver fosa posterior, hirtz para ver base de cráneo. Que les dije que no los voy a mencionar, porque ya nadie usa esas proyecciones. Vámonos a silla turca. La silla turca es, bueno, esto está en el video, y aquí está lo que tienen que ver, etcétera, también cómo se saca, etcétera, para el que digan, está ahí la proyección. No los voy a preguntar, porque alguien usa, usa, ya nadie usa. Entonces, vámonos a la silla turca. La silla turca, que está en la fosa media, tiene estas medidas a lo mucho. Quince anteroposterior y trece de altitud. A lo mucho, las medidas máximas, que se pueden encontrar en una persona adulta. No se olviden. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos, ponte, si tenemos un tumorcito chiquito, en la silla turca, no va a pasar nada, no se va a ver, y tampoco va a causar repercusión. Pero si este tumorcito empieza a crecer, ¿sí? Crece, lo que va a hacer es provocar cambios en la morfología de la silla turca. Primero, aumenta de tamaño, adelgaza sus paredes, y finalmente la destruye. Ya no existe la silla turca. Esos son como los signos para describir crecimiento o tumoraciones dentro de la silla turca. Esto es importante, porque con eso hacemos el diagnóstico, ¿no? Aquí está destruido, debe ser una enoma, etcétera. Eso, la verdad es que era antes. Estas imágenes son de antes, antiguas, porque ya actualmente ya nadie saca una radiografía para silla turca. Ahora todo es tomografía o resonancia magnética. ¿Ya? Vámonos a patología de cráneo. Tenemos muchísimas patologías. Vamos a cráneo sinusosis, que es el cráneo sinusosis, cierre prematuro de la sutura. Puede ser varias suturas, una sutura, la mitad de una sutura, etcétera. Tiene sus variantes. Las dos más importantes son estas, la dolicocefalia, cuando se cierra la sutura interparietal, o la brachicefalia, cuando se cierra la sutura coronaria, son las dos más importantes y más frecuentes. Cuando es leve no causa problemas, pero cuando es severa sí deforma el cráneo y provocando las deformidades craneales que ustedes van a poder ver en algunos niños. No, los niños sobre todo. Ahora, ¿qué es la hiperostosis? Crecimiento excesivo de hueso. Esto es de memoria, porque esto va a entrar a su parcial, bueno, a su examen, ¿no? Localizadas y generalizadas. Aquí tenemos la hiperostosis como tal. Vean cómo se agranda el espesor del cráneo, ven el hueso, está más grueso, ¿no? Esa es la hiperostosis generalizada. Podemos tener hiperostosis localizadas, como ven acá, una imagen radiopaca, hemos sacado una proyección lateral, y vean cómo se ve aquí este osteoma, ¿sí? Crecimiento excesivo local de hueso. Las erosiones óseas pueden ser primarias, secundarias o no tumorales, también pueden ser no tumorales, como traumas, infecciones, etc. Puede ser una sola erosión ósea, esta es una erosión, chicos. Todo lo que es radiolúcido es erosión. Todo lo que es blanco es formadora de hueso, ven. Aquí tenemos, ven, erosiones, pueden ser grandes o pequeñitas y múltiples. Esto no es normal. Esto es patologíneamente, son por metástasis óseas que vienen de algún tumor que tiene el paciente. En la parte de trauma, chicos, aquí está. Ven ustedes, aquí está la fractura, en esta proyección anterior o posterior. Vean cómo se ve la fractura. Les había dicho, no podemos decir que es frontal o es parital, porque no nos sirve. Esta es la proyección frontal, en AP te sirve para decir qué lado está la fractura, derecho o izquierdo. En este caso está izquierdo, es el lado izquierdo. Si tomáramos una placa lateral, una proyección lateral, podríamos ver que aquí está la fractura, vean, aquí está. ¿No? Diríamos que es una fractura parietal, ¿no? Parietal. Y si en este caso de este niño fue parietal derecho, ¿no? Y aquí tenemos otra fractura, ¿ya? Vean, empieza aquí. Aquí va hacia atrás. Hasta acá. Y vean ustedes, atraviesa la estructura, la amdoidea. Por lo tanto, es una fractura parieto, occipital, este por el lado izquierdo, porque es una placa izquierda, ¿no? Entonces, se debe identificar primero la fractura, luego qué huesos, el lado, el lado también, y qué huesos compromete. Entonces, digamos, nombre sería fractura, ¿no? El lado, hueso compromete, sería el apellido paterno y el lado, el apellido materno. ¿Ok? Es como un nombre propio, ¿no? Entonces, aquí estamos fractura, parieto occipital, izquierda, ¿no? Nombre, apellido paterno, apellido materno, para que se, o para que no se le diga. Fractura, parieto occipital, izquierda. Hay otro tipo de fracturas que son las, por hundimiento, que a veces son muy raras de ver y a veces incluso ni se los distingue. Y para eso es importante hacer la tomografía, porque ahí sí se ve el hundimiento que tiene la bóveda de cráneo. Podemos ver cuerpos extraños, ustedes en emergencia van a ver lo que sea, ¿no? Muchas cosas feas. Hasta aquí, hasta, hasta lo que corresponde a cráneo propiamente dicho. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Está fácil, ¿no? Es bien fácil. Entonces, seguiremos con senos paranasales. Ya vamos a la cara. Senos paranasales, ustedes van a pedir dos, bueno, van a primero solicitar como médicos así, radiografía de senos paranasales. Si piensas en sinusitis o alguna otra cosa, de senos paranasales, se pide así, radiografía de senos paranasales. Y entonces el técnico licenciado te va a dar dos proyecciones, que es la de Cadwell y la de Batters, ¿ok? Entonces aquí, en la de Cadwell, esta es la de Cadwell, se llama también fronto-nazo-placa. ¿Por qué? Porque apoya la frente y la nariz, por eso se llama fronto-nazo y la placa. Y entonces se ve así esta proyección. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta proyección? Dos senos importantes. El seno frontal y el seno etmoidal. Ya, los dos senos importantes que reconozcan en esta proyección. Luego tenemos la proyección de Batters, que también se llama mento-nazo-placa. ¿Por qué? Porque apoya el mentón y la nariz, por eso se llama mento-nazo y la placa. Siempre que sea posible, se saca con boca abierta para deliviar aquí abajo el seno esfenoidal. Entonces, muy fíjense. Aquí tenemos la proyección y aquí arriba, aquí tenemos los dos otros senos que vamos a ver en esta proyección. Los senos maxilares, ¿eh? Aquí están. Los dos senos maxilares y hacia abajo se encuentra el seno esfenoidal. Entonces, es importante visualizar estos dos senitos. No se olviden, por favor. Senos maxilares y seno esfenoidal. Entonces, la proyección de Cadwell te sirve para ver seno frontal, seno etmoidal. Nos faltan dos y lo vemos en la proyección de Batters. Seno maxilar y seno esfenoidal. Aquí abajo, en la parte inferior. ¿Ven aquí? Ahí se ve la pared, ¿ven? Ahí está la pared del seno, esfenoidal. Entonces, ya tenemos todos los senos. Fácil, ¿ven? Fácil. ¿Qué más? Vean. Sinusitis, ¿qué es lo más importante, ¿no? En sinusitis. Podemos diferenciar sinusitis aguda y sinusitis crónica. Estos son signos de sinusitis crónica, ¿sí? Primero, engrosamiento solamente, un pólipo versus quiste, pero si tenemos, esto es importante. Si tienen ustedes un nivel hidroaéreo, esto, nivel hidroaéreo, el nivel hidroaéreo te dice que arriba hay aire y abajo líquido. Cuando tengas eso, estamos hablando sobre todo de una sinusitis aguda, ¿ya? Nivel hidroaéreo. O podemos tener una opacidad completa del seno paranasal. Cualquiera de estos es un signo de sinusitis, cualquiera. El más importante es esto, como les dije, el nivel hidroaéreo que nos indica que es una sinusitis aguda. Los demás pueden ser agudas o también pueden ser crónicas. El mayor signo de agudización es ver esto, nivel hidroaéreo. Veamos las imágenes. Vean ustedes el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo. ¿Ven? El seno maxilar derecho es radio opaco. ¿Ven? Entonces, es una sinusitis maxilar derecha. Nombre, apellido paterno y apellido materno. Siempre así. ¿Ok? Sinusitis maxilar derecha. Aquí podemos ver el nivel hidroaéreo. Vean. Vean. Nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. El seno maxilar derecho. Nivel sinusitis maxilar derecha. Y en este caso sí que es aguda porque sí se ve el nivel hidroaéreo. ¿No? Y aquí vean ustedes todos los senos paranasales derechos están velados. ¿Ven? Radio opacos. Los izquierdos están bien. ¿No? La tomografía es lo mejor para ver cráneo o para ver senos paranasales. Vean ustedes cómo se puede ver el esquema anatómico que ustedes ven acá en el esquema de tomografía. O acá el esquema anatómico vean ahí está la tomografía. Idéntico. No hay dónde perderse. No hay más. Idéntico. Trauma facial. Para trauma facial chicos igual ¿Qué hemos dicho? La proyección de batters. Lo que es macizo facial o cara siempre les va a dar la proyección de batters el técnico. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? Fracturas. Fracturas en el hueso en las porciones óseas de la cara. De estos ¿Qué cosas se fracturan? El arco sigomático y el hueso sigomático malar. Son dos tipos de fracturas que siempre van a existir. Entonces cuando tienes un politraumatizado en la cara tú pedirás radiografía de macizo facial. El técnico te va a dar una proyección de batters. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Y es todo esto lo que tienen que aprender en la proyección de batters. ¿Sí? Los senos, el hueso sigomático malar, el arco sigomático. El arco sigomático es lo más importante porque la mayoría de veces es la que más se fractura. ¿Y cómo vamos a reconocer el arco sigomático? A través de la trompita del elefante. Vean ustedes cómo se parece este arco sigomático a la trompita de un elefante. ¿Ven? Ahí está la oreja del elefante. ¿Ven? Ahí se parece a la trompita del elefante. Entonces si ves la trompita bien pues está bien. Si ves fracturada una línea radiolúcida pues está fractura de arco sigomático. ¿Ven? Así de facilito y obviamente tienen que reconocer todos los bordes de los huesos. ¿Ok? ¿Qué más? Trauma nasal. El trauma nasal es importante porque ustedes eso es lo que más van a ver en emergencias en las noches, sábados, domingos porque todos se pelean. Todos se van a pelear. Y vienen no solo hombres la mayoría hombres obviamente algunas mujeres también ¿no? Así van a venir con esto. Entonces tú ¿qué tienes que hacer como médico? Pedirás radiografía de huesos propios de la nariz. Así. ¿Y qué es lo que te va a dar el técnico? Perfilograma. Y la proyección de batters nuevamente. Vamos a aprender eso. Aquí está la proyección de batters para ver la pirámide nasal que es esto chicos. El septo nasal óseo es esto. ¿Sí? Para ver si está desviado o esto está estético o no está o puede estar doblado con fractura etcétera. Y lo más importante es esto el perifilograma. Es una radiografía de perfil de la nariz derecha e izquierda. Ustedes pueden ver aquí en el hueso propio de la nariz y ven acá está la fractura. ¿Ven? Ahí está la fractura el trazo fractural. Y en el otro lado nada. Normal. Esta es una fractura de hueso propio de la nariz derecha ¿no? Porque son dos ¿no ven? Por el sistema huesos si no sería hueso son dos. Entonces aquí tenemos la fractura del hueso propio de la nariz del lado derecho. Ahí está. Fácil ¿no ven? Fácil. Tú ves esto y aquí hay una fractura. Hay otras proyecciones que son las de cabunes que son para ver articulación temporomandibular que sobre todo lo usan los maxilofaciales. Hasta aquí chicos ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Alguna aclaración? ¿Nada chicos? Muy bien. Entonces voy a cerrar esta sesión y ahorita vamos a abrir otra para ver ahora si tomografía y ecografía ¿no? Todo lo que es trauma en la parte de cabeza y cuella. Nos vemos en dos minutos. Hola jóvenes ¿se escucha? Sí doctor. Sí doctor. Sí doctor. Sí doctor. Expección. Chaoqué. Sí. 7 Sí. Sí. Recording stopped Sí, doctor Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra vamos a entrar a otros métodos de imagen en cuanto el método que más se usa en cabeza y cuello es la tomografía, ok es el más usado dentro de los métodos de imagen que tenemos actualmente siempre ustedes tienen que sacar una tomografía en traumas cráneo encefálicos moderados a severos si es leve, dice que no es necesario si quieren pueden, si no, no pero si es moderado o es severo sí o sí tiene que sacar una tomografía el diagnóstico, decir cuál es moderado, cuál es severo lo van a aprender en semiología o en neurológica ok, bueno ante un trauma ustedes deben pedir como médicos cese de cerebro simple o de cráneo simple simple, solamente simple, basta y sobre en traumas cráneo encefálicos si tienes tumores o buscas tumores o infecciones siempre se debe pedir tomografía con contraste siempre con contraste tenemos traumas externos y traumas internos estos traumas externos pueden ser extracerebrales o sea en las meninges o dentro del cerebro dentro del paréntema para los traumas externos es importante ver dónde se encuentran o qué envolturas, capas se encuentran en el cuero cabelludo porque dependiendo a eso vamos a tener un determinado tipo de hematoma por ejemplo el capotisos de dama y el cefaloematoma que van a aprenderlo en pediatría se presentan en estos en estas fascias en cambio que el hematoma subgaleal que se ve sobre todo en el adulto ustedes cuando se les toca la cabeza les van a levantar el chinchón el famoso chinchón es un hematoma subgaleal y se encuentra entre qué entre la panneumbrosis epicalaneal y el perióstico en cambio el capotisos de dama y el cefaloematoma se encuentran en otras capas estos dos generalmente son productos de trauma del parto cuando un niño nace con trauma del parto generalmente tienen estos hematomas en la cabecita y se van a ir absorbiendo ahora si es mucho que también provoca la anemia del niño eso lo van a aprender como les había dicho anterior a nosotros nos interesa en este momento el hematoma subgaleal ¿ya? y ¿cómo se ve el hematoma subgaleal? así vean ustedes como esta radio esta imagen hiperdensa por fuera del cráneo ¿no? por fuera de de los huesos aquí está el chinchón podemos ver fracturas también en tomografía esta es una ventana de hueso esta es una ventana de cerebro vean cómo se ve el cerebro y aquí cómo se ve el hueso no interesa nada más excepto el cerebro el hueso ¿ven? como se ve exquisitamente todos los huesitos aquí en este estallido pues fenomenal ¿verdad? y obviamente las reconstrucciones como ustedes pueden ver se ve mejor en tomografía las fracturas de base de cráneo la evaluamos también por tomografía ustedes ya han visto el signo del mapache o el signo de Batle o la otra la tomografía ¿sí? a través de la tomografía gracias 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 Gracias. Doctor, si el nitrógeno está apagado. Muchas gracias. Entonces, lo que les decía. Ustedes tienen, o cuando sospechen de trauma en base de cráneo, tienen que pedir una tomografía. La tomografía es la que te dice, existe o no existe fractura, y a qué nivel, cuánta es la extensión, qué estructuras compromete, etcétera, te dice la tomografía, no te dice nada más, ¿ok? Luego, vámonos a los traumas internos, dentro de la bóveda craneal, ¿ya? Los más importantes y más frecuentes son estos dos. Estos son hematomas extra cerebrales, están fuera del cerebro. Esto es el hematoma sub o epidural o extradural, también se llama, en forma de lente bicóncavo, o otros llaman en forma de limoncito, ¿ok? Y este es el otro hematoma, que es el hematoma subdural, que tiene en forma de semiluna, o hablaremos ahora en forma de platanito. Vean ustedes cómo se puede ver, ¿eh? Se delimita adecuadamente los dos tipos de hematomas. Marco, Paco, ¿estás ahí? Sí, doctor. Dime, Marco, ¿cuál ves blanco? ¿Esto o esto? ¿Esto? ¿Esto es blanco o esto es blanco? De la izquierda, doctor. Este, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, es fácil, ¿no ven? Es recontra fácil ver esto, es blanquito. Por eso, cuando el hematoma es agudo, jóvenes, cuando la sangre es aguda, una hematoma aguda, un hematoma agudo, se ve así, blanco o hiperdenso, ¿no? Ese es el término correcto, hiperdenso, ¿ya? Con respecto al tejido cerebral normal, ¿ya? Como es hiperdenso, se ve, no necesitamos medio de contraste para visualizarlo. Por eso es que les dije, en traumas, pidan tomografía simple, basta y sobra, ¿ok? Si es que es necesario, luego se saca tomografía contrastada, pero como ven una tomografía simple, ya te hace el diagnóstico de que hay un hematoma extradural o epidural y aquí hay un hematoma subdural. ¿Ven cómo se ve este segmento más blanco que el parénchima cerebral normal? Entonces, se hace la distinción y se puede ver, se puede evidenciar fácilmente. Si hubiera un hematoma dentro del cerebro, se ve igual aquí una bola hiperdensa, o sea, blanca. Es el hematoma intracerebral o intraparenchimatoria. Entonces, como ven, se puede reconocer estos dos tipos de hematomas que son los más frecuentes que van a ver ustedes. Esto es lo que van a ver casi todos los días en trauma, ¿sí? Viene un paciente con trauma severo, ven y van a ver esto, aparte de las fracturas, ¿no? Ahora, la resonancia magnética como tal es el mejor método de imagen para valorar cerebro, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, una resonancia donde tenemos aquí un acceso cerebral. Acá tenemos un tumor cerebral, ¿sí? Un tumor maligno, pues, este. Podemos ver los nervios craneales, ven. Aquí está el esteto acústico, atrás está el facial, ¿sí? Esto, aquí, lo que ven ustedes acá, estos tractos, se llama tractografía. O sea, aquí, esta tractografía visualiza todos los tractos nerviosos, las fibras cerebro-espinales, córtico-espinales, las fibras en U, vean, ahí están las fibras en U. Se pueden visualizar en este tipo de secuencias de resonancia magnética funcional. Esto se hace mucho afuera porque si tuvieras un tumor acá o alguien tuviera un tumor acá, dice, ah, muy bien, el neurocifinal se puede acortar todo esto y usted, señor, va a perder todas las fibras y va a tener este déficit de esto, 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 ¿no? Ya sabe el paciente, los familiares. Aquí, en cambio, no hacemos nada de esto. Y dice, bueno, usted va a tener esto, 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 ahí, suponiendo, ¿no? Pero así, demostrando específicamente solamente con tractografía. Y luego, esto es la resonancia magnética funcional, nuevamente, también es la percusión por resonancia. Todo donde pintan ustedes ahí de colorcito es donde piste más vascularización. Entonces, así se hacen los estudios, por ejemplo, ¿no? Estudio del amor, dice, no ve, entra el individuo a la resonancia y le muestran la foto de su, no sé, una chica, la foto de su chico, va, de su novio. Ah, dice, ah, se ilumina un lugarcito. Y esa iluminación como tal, y esa iluminación, o sea, que se va a pintar, es el sitio donde existen sus sentimientos. Ah, ese es el sitio del amor. Ah, pero le ponen la foto del ex, por ejemplo, ¿no? Del ex que la traicionó. Ah, su odio se ilumina del punto que, del odio, ¿no? Y dicen, ah, ese es el centro del odio. Entonces, así se hace este tipo de investigaciones cuando entran a esto. Entonces van a leer harto, ¿no? El centro del amor, el centro de la saciedad, el centro del gusto. Así, así se hacen este tipo de estudios por resonancia magnética funcional. ¿Ok? Así de simple y bonito, ¿no? No es la gran cosa investigar ese tipo de cosas. Luego, vámonos a la ecografía. La ecografía jóvenes se puede sacar de cualquier segmento del cabezas y cuáles. Piense, se puede sacar del ojo, del cerebro, del cuello, tiroides, doble de las arterias, de todo. ¿Sí? La ecografía es el método más importante. ¿Para qué? Para la glándula tiroides. Ustedes han aprendido las cinco maniobras de la glándula tiroides para visualizar, ¿no? O para palpar la glándula tiroides y han visto, bueno, han palpado seguramente entre ustedes, etcétera, ¿no? Pero nosotros por ecografía te podemos decir cuánto mira tu tiroides, cuánto pesa tu tiroides, que es lo más importante porque ahora se clasifica de acuerdo al peso. No de acuerdo, no de acuerdo a las medidas. No es de acuerdo al peso de la glándula. Y puedo decirte, aquí dentro de la glándula hay un nódulo, te digo, quístico, como esto, o sólido, como esto, ¿no? O hay una enfermedad tiroidea difusa, que son las tiroiditis, ¿no? De Hashimoto, Grecia, un tipo de patologías como tal. ¿No ven? Entonces, aquí, por ejemplo, este hay un nódulo, vean, 14 milímetros vean el nódulo, ¿no? Entonces, ahora me vamos a preguntar. Milenka, Patsy, ¿estás ahí? Hola. Presenta, doctor. Milenka, ¿tú crees que puedes palpar un nódulo de un centímetro en la tiroides? Yo creo que sí, doctor. No, pues jamás. ¿Cómo vas a palpar un nódulo de un centímetro si tu glándula tiroides pesa o mide dos centímetros? Tu glándula mide dos centímetros. Adentro se desarrolla un nódulo de un centímetro. Muy raro. Tendría que ser una persona muy flaquita y no palparlo. La mayoría de los nódulos, chicos, se descubre incidentalmente por ecografía. Solamente cuando el nódulo mide más de dos centímetros es clínicamente palpable. ¿Por qué dos centímetros? Porque, les vuelvo a decir, la glándula tiroides mide como dos centímetros de espesor y de ancho. Longitud, obviamente, hasta cuatro o cinco centímetros, pero de ancho mide dos a dos punto cinco centímetros. Por lo tanto, si tienes un nódulo de un centímetro, no vas a notar nada. Tiene que ser más que la glándula para que tú puedas palparlo. Por lo tanto, nódulos de más de dos centímetros son los que van a palpar ustedes a la hora de hacer su examen clínico. Cuando son más chiquitos, les aseguro que no lo van a palpar. Entonces, es importante la ecografía precisamente para eso, para determinar si tienes nódulos o no. Y dos, si el nódulo es sólido, que son los que hay que vigilarlos. O son nódulos quísticos, que son quistes coloides. Entonces, estos quistes coloides también a veces crecen demasiado y hay que drenarlos. Hay que meter una aguja y hay que sacar, hay que drenarlos y hay que espléerlos. Hay que quemar el queso. ¿Para qué más nos sirve la ecografía? Si nosotros tenemos un nódulo sospechoso por ecografía, lo que hay que hacer es... No, yo tengo programado, dígale señora. Yo tengo programado, la doctora Acuña me está esperando, dígale. Entonces, espéreme afuera señora, espéreme afuera, ¿ya? Bueno, gracias. Ya, entonces, como les decía, aquí tenemos un nódulo tiroideo, ¿no? Tenemos un nódulo tiroideo sospechoso. ¿Para qué nos sirve la ecografía? Para meter una aguja específicamente donde esté el nódulo y poder sacar una muestra y llevarlo al patólogo y el que nos diga si es un nódulo benigno o es un nódulo maligno, ¿ya? Antes se hacía mucho esto, todavía se sigue haciendo, pero ya en ciertas circunstancias, que es la medicina nuclear de la glándula tiroidea. La glándula tiroides la evaluamos con este, que es la centriografía o gramagrafía tiroidea, para visualizar estudios de alteraciones tiroideas, sobre todo enfermedad tiroidea difusa o para búsqueda de algún tipo de cáncer, diccionación, sobre todo, ¿ya? Antes se hacía mucho, antes se hacía mucho para búsqueda de nódulos y el de medicina nuclear, decía, es un nódulo sólido y es un nódulo frío o caliente. Y decían, los calientes son benignos y los fríos son malignos. Pero luego se han hecho los estudios y se han visto que cualquiera puede ser maligno. Y entonces no sirve, pues la medicina nuclear han dicho, para hacer ese tipo. Sí sirve para hacer otro tipo de cosas, sí. O sea, todavía es un nódulo benigno o maligno, sí, actualmente en pleno siglo XX. Y uno se hace la ecografía, ¿ya? Si la ecografía te dice, este nódulo hay que biopsiar, se biopsia. Ustedes dicen, no hay que biopsiar esto, no se biopsia. Eso es lo que se hace en todo el mundo. En nuestro país nomás hacemos cualquier cosa, ya nomás biopsia un nódulo benigno porque en la gramagrafía salió como un nódulo, así le pusieron, un nódulo caliente. No, es un nódulo caliente, hay que biopsiar. O sea, bueno, yo lo biopsia porque me pagaron, pero así términos exactos, un nódulo, ya desde el término, ni siquiera, ya no se usa el término caliente, eso ya está, eso es antiguo. Ahora se usa nódulo hipercaptante o hipocaptante. Y nosotros también siguen poniendo ahí nódulo caliente, pero eso es un término. Pero igual, se le hizo ayer, ayer le hice la biopsia. Veamos, les voy a comunicar después qué cosa salió en esa biopsia. Para mí que no es nada, pero se lo biopsio. ¿Qué más? Se puede hacer medicina nuclear con yodo radioactivo 131, el famoso yodo radioactivo, para matar a la glándula tiroides en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando tiene cáncer, es coadyuvante al procedimiento quirúrgico, o cuando tiene una enfermedad tiroides, una tiroides, que hay que disminuir el tamaño de la glándula tiroides sin cirugía, pues se mete el yodo radioactivo y el paciente empieza a morir su glándula tiroides por el yodo radioactivo. Entonces, es un tipo de tratamiento también que se hace este tipo de caso. No nos olviden, la gamografía sirve, sirve mucho, pero ya no es como antes, que es decir, este es un nódulo frío-caliente, que es un término antiguo, ahora es hipercaptante o hipocaptante, ¿no? Pero igual, cualquiera puede ser cáncer, por lo tanto no tiene mucha utilidad. Lo que hay que hacer es hacerle una biopsia por ecografía. Y finalmente, la gamografía en la parte ósea, que habíamos mencionado anteriormente, la anterior clase, se saca en dos proyecciones, la anteroposterior y la posterior anterior, y todo donde pinta de negro, que ven ustedes, es donde está la metástasis del tumor primario, ¿ok? Podemos hacer también la parte vascular, angiotomografía, o la angiografía por extracción digital, dependiendo de la patología que vamos a tener. Si queremos mucha, mucha fineza, nos hacemos, vamos a hacer esto, porque cuesta unos 5.000 a 10.000 bolivianos a hacer esto. En cambio, los otros, pues, cuesta un poco menos, por eso. Pero estos son, estos son minúsculas, ¿no? Son pocos estudios que se hacen de estos. Y entonces, hay muchísimos más métodos de imagen que van a aprender en el transcurso de su formación académica. Hasta aquí hemos avanzado lo más importante, y creo que lo más básico para ustedes como futuros médicos generales, y obviamente estudiantes de tercer año. No podemos avanzar más porque no saben de patologías. Voy a hablar de cosas que probablemente no me comprendan. Sin embargo, si hay alguna pregunta, alguna consulta, estoy presto para responderles. Sí, doctor, buenos días. Una pregunta. El examen va a ser hasta aquí, de que hemos avanzado. Sí, hasta aquí, más los dos temas del libro que dijimos, ¿no? Son cuatro exámenes, por las cuatro rotaciones, y cada rotación tienen dos capítulos del libro para estudiar, ¿no? Es que se creó, ¿no? Ahorita voy a pasarles, tengo que hacer las notas del otro en el tercer grupo, el doctor Celaro me está pidiendo, han puesto comas y había puesto, tiene que poner puntos, así. Voy a pasarles eso, y apenas tenga eso, les voy a pasar los dos temas que tienen que estudiar ustedes para el primer módulo, para el primer examen. ¿Ok? ¿Ok? Lo pueden dar virtual, o lo pueden dar presencial, también, cualquiera de esos. Ustedes me pueden. Denme como 20 minutos para que les envíe la... Dos capítulos del libro para que estudien. Yo voy a mandar de todo, ¿no? Pero 20 minutos antes. Doctor, le quería comentar que, como lo había consultado ayer a usted, y también le consulté a mi grupo sobre el examen, todos entramos de acuerdo que tal vez podríamos dar el día de mañana a las 3 de la tarde, por reforms, como nos había dicho. ¿Será que podríamos dar así, doctor, a ese horario y ese día? Sí, está bien. Por caso, me voy a cargar ese rato para que ustedes puedan dar. Está bien, doctor. Gracias. Entonces, en media hora le estaría dando los dos temas para que estudien para su examen del libro. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, nos estaríamos despidiendo. Hasta el día miércoles. No, no. ¿Qué han hecho todos? Lunes, ¿no? Porque todo se ve, y todo se ve igual, casi. Entonces, pues, para tórax es donde pónganse las pilas, porque además es lo que más van a ver. Tórax y músculo esquelético es lo que más se ve en radiología simple. ¿Ok? Entonces, chicos, ¡Gracias!